Música Bueno, nosotros somos, bueno, los 4 o 5 que no sois del grupo somos un grupo como comentábamos antes Ramón de que llevamos aquí 4 años como amita la poesía de Cayús y normalmente una vez al mes, el fin de semana o sea un sábado el último de mes solemos ensayar aquí nuestras cositas y en agradecimiento a que nos dejan el local, la colaboración virtual Nosotros como grupo vamos a hacer hoy aquí un poquito, de una manera informal unas pinceladas de lo que solemos hacer como grupo y además, bueno, tenemos aquí una música improvisada que incluso el CD no acaba de coger las canciones que tiene que coger, la música pero como estamos en familia, va a ser todo improvisado y vamos a hacer con buena voluntad, lo mejor que podamos pasar un ratito agradable aquí en este acogedor pueblo de Cayú y ahora, como no hemos preparado nada y para demostrarlo somos muchos, pero a ver quién rompe el fuego ¿Cómo te es? Yo mismo Pero ya lo han cogido, va, lo haremos Yo voy a hacer ahora, aquí Ramón me ha dicho que es mi afición a la Lorca y yo en verdad no voy a hacer concretamente una de Lorca pero sí una que habla de Lorca Me voy a poner una música con vuestro permiso Esto es un poema de otro granaino como Lorca que se llamaba, porque murió en el 99, Manuel Benítez Carrasco y él hace un poema muy, o sea, a mí me llega mucho porque no sé si conocéis, Lorca es súper conocido, muy conocido y cuando lo mataron, no voy a decir, murió, no, lo mataron pues ya había registros sonoros en muchas cosas sin embargo, de él solo quedó tocando el piano su voz no se conoce en el momento no se ha despierto ninguna grabación sonora y este poema un poquito hace un recorrido sobre su obra y al mismo tiempo añora eso esa voz que no se conoce el poema se llama Romance de la voz y la copla y normalmente yo me gusta más decirle voz de mi Federico y a ver si me acuerdo bueno, látigo de cuatro cuerdas con cuatro puntas cerradas el camino se chasquea con un galope la espalda a dónde vas caminante se acuerda la música pero hay igual quién eres tú que me llama yo soy la voz de un romance que se quedó a media página su título Federico su primer verso guitarra su segundo lirios y luna su tercer verso gitanas en brillos en pleno otoño en brillos en pleno otoño limón verde negra jaca y todo un mundo de amores bajo un cielo de navajas el aire para un momento afilando sus espadas contra la grinta y el caballo en el cielo en el cielo los chopos se enredaban como una madre selva en flor de plata lejos del río la noche su sinfonía ensayaba en el clarín de los grillos y en el trombón de las rayas y un horizonte de perros ladraba loco de rabia al otro que en el romance lejos del río ladraba entonces caminante y en el estudio una lágrima que tiene miedo a romper el cerco de las pestañas que llora dentro una pena que no puedo hacer la lágrima soy caminante de penas por caminos sin posada que a lomos del cante va pidiendo con lo que canta soy soledad petenera soy martinete y serrana y soy saeta doliente en un dolor sin distancia y soy en fin esa copla que él se dejó a media barra dime si lo has visto tú dime en qué esquina en qué rama si por caminos de lirios o por senderos de espada dime que ya se me saltan en ocho letras de muerte ocho volcanes terrados lo he visto con una novia pasadas aquellas zarzas sucia de besos y arena del río se la ha llevado lo he visto sobre un caballo de negra cola la cara y estrenar galán de torres pintura nunca estrenada luego luego no ha muerto no no ha muerto que está vivo y no será nada lo encontrarás en el monte en rueda de las gitanas lo encontrarás en la cueva forjando a golpes de gracia sobre el yunque de la brisa el metal de su palabra lo sentirás en el agua lo tocarás en el río lo beberás en la fuente lo sentirás en la rama por todas partes está Federico con su alma de verde limón luna lunera y sonámbula ay voz de mi Federico novio de todas mis lágrimas qué importa que tengas novia en el filo en el cobre o en la espada si aún me vive si aún lo puede encontrar en su granada cantando loco de rabia entre un corro de gitana con una faja de pena cosida bajo su faja ay voz de mi Federico novio de todas mis lágrimas Federico hecho poema salió al campo en una zaga y copla y voz se subieron en un salto a su garganta látigo de cuatro cuerdas con la punta asonantada el camino se chasquea con un romance la espalda y Federico delante verde limón fustigaba con una fusta de versos la cintura de Granado bueno pues ya hemos roto el hielo y ahora pues vamos a invitar a una no a una señora porque iré a montar calando así tú por decir Francisco te va a tocar a ti a continuación la compañera Josefina Guerrero buenas tardes a todos yo voy a a recitar una mía y ahora que estamos en vísperas de Semana Santa vamos a a oír algo de lo que es Semana Santa de Sevilla más fuerte Semana Santa en Sevilla noche la del Viernes Santo el Guadalquivir no brilla cambió su risa por llanto cansados los costaleros dicen a la Macarena la van meciendo y meciendo aliviando así su pena los capataz con esmero les dice al cielo con ella la alza los costaleros casi a tocar las estrellas Giralda se estremece cuando pasa el gran poder y si lo paran les dice padre mío ayúdame y ya viene la dolorosa con el hijo que ha perdido y los nargos y las rosas también están doloridos y están cantando saetas en el barrio de Triana y llorando están las macetas que agornan rea y ventana semana santa en Sevilla noche la del Viernes Santo el Guadalquivir no brilla cambió su risa por llanto bueno como habéis visto aquí la compañía Josefina tiene un arte que no se puede aguantar bueno vamos a continuar ahora como nos presumimos entre comillas de ser un grupo homogéneo en el sentido de que somos dos lenguas catalán y castellano vamos a recibir pues a un compañero que nos hará algo en catalán sí, ¿no? Jose María nos va a hacer un año en catalán aquí la próxima aquí la próxima el programa de la vida Martí Castell es titula Callús diu Callús poble petit però també té coses grans com ara la informàtica i la natura des de fa molts anys encara tenim moreres que es plantaren fa molts anys i que forradades i velles y niúen las caderneras y van a dormir los pardales. En el chirrito de los pardales y el cant de las caderneras, a sota de aquellas moreras, aún hay jugadas los más pequeños infantes, porque aquellos que las plantaron, o ya no son, o son muy grandes. También un jardín en plantaron, que de rosas y flores, muchas n'hi ha, que es la joia de los avís, que, tarda darrera tarda, pel allar que anem passant. Callos, té molts jardins, i també té arbres joves, que són l'orgull dels carrers, de la plaça i del passeig. Quin goig el dia de Pasqua, quan canten les caramelles i s'aixequen les senyeres, passejant la gent del poble amb els de fora pels carrers. Asseguts en un banc de fusta, sota els arbres del passeig hi ha una parella de vellets. Ella li diu amb ell que n'és de bonic el nostre poble. I ell, l'orgullós que està del poble, llança un cri com si escladés un tron al cel, dient com callus, no ni a carmelles. No, no, no. Como sabéis, Martí era un miembro del grupo, fue de los fundadores, con nosotros en el grupo, y por desgracia, hace, quiero recordar, poco más de un año que nos quejó, pero nosotros siempre lo recordamos y es verdad que lo hacemos así porque en nuestras reuniones poéticas es raro, raro, no, siempre hicimos algún poema de Martí, siempre lo recordamos. Bueno, vamos a continuar, vamos a intentar ir intercalando cositas y no, ahora vamos a hacer aquí a la ex de callus, y ahora es Amelia, Epi Ramírez, que es un todoterreno y lo va a hacer algo, seguro que algo deslumbrante, con todos ustedes, Epi Ramírez. Bueno, buenas tardes, yo os voy a hacer coplas del mantón de Manila, de Rafael de León. Bueno, música en el aire claro, resplandores en el cielo, y en el caudal de mi sangre la voz de un hay que me muero, la noche llama a mi puerta para decirme un requiebro, tus coplas tienen rebusto de pasodoble flamenco, hay un montón de Manila, pájaros y limoneros, y algarabía de chinos que quieren darme consuelo, los alas están las rosas de tu jardín, compañero, como no sientes ni sufres, tu mes de mayo es eterno, mis rosales los quemaron, suspiros de amor secretos, palabras que nunca dije, dolor de un quiero y no puedo, pena de ojos que no miran para no quedarse ciegos, mientras quemaban mis rosas, agostos calenturientos, mis labios estaban fríos como diciembre y enero, quieres que salgamos juntos por las calles presumiendo, del mérito que tú tienes y el padecer que yo tengo, pues ven que te llevo a hombro y reclínate en mi pecho y siémbrame la cintura con el trigal de tu fleco, señorito retostado por los soles cortijeros, coronel que bigotea delante del regimiento, patrón que dice que tiene la mejor barca del puerto, vaquero de la marisma, que monta una jaca en pelo y al toro bravo le pone claveles entre los cuernos, niño que enciende, niño que enciende en la esquina su polvorín de ojos negros y vienes cortando rejas con el ala del sombrero, dejarme el camino libre, nadie me salga al encuentro, que a mi mantón y a mis penas el mundo le viene estrecho y nadie venga a decirme serrana te estoy queriendo, que yo no quiero alegrías, que yo no quiero cortejo, que debajo de estas rosas, grabado en letras de fuego, llevo un nombre de un cristiano, que es mi gloria y mi desprecio, muchachas de Filipinas, bordadoras de silencios, las rosas de tus primores, hay siglo que nacieron, mi querer tiene tres días, más tan profundo lo siento, como si hubiera nacido cuando no existiera el tiempo, ni la tierra, ni los mares, ni las estrellas, ni el cielo, polvorín de soledades, la venía persiguiendo, yo me crucé en su camino, maldije sus pensamientos, declaré cuchillos de doble filo, banderas de caridades, en sus torres de desprecio, su corazón en tinieblas, lo llené de firmamentos, y hoy les rinden besa mano los que antes los maldicieron, venga las lenguas tardías, te ríben mi nombre al suelo, venga la ambigua y me jinque, sus aetas de veneno, que nadie llore por mí, ni me rece un padre nuestro, que yo he de besar la tierra, cuando ya me esté muriendo, si al condenarme por mala, te glorifican por bueno, mantón de manila antiguo, vamos los dos presumiendo, del mérito que tú tienes, y el padecer que yo tengo. Hay que decir que, en público por lo menos, es la primera vez que lo hace, claro, esto sirve como un ensayo, y muy mal, no, no, yo creo que hace muy bien, porque tiene una gracia especial, pero bueno, está bien, vamos a continuar ahora, y vamos a darle paso a, aquí a un monstruo de la poesía, porque realmente es un fenómeno, francés es feo, no eres, pero grande sí, todos ustedes en francés deben ser, no, viene más, sordo tampoco, no, no es aquí, venga, por favor, ponme el micro un poquito, este, con respecto, respecto a todos los demás compañeros, es nuestra figura, bueno, veus, ahora es compromiso, això, bueno, mira, aquesta patria nostra va viure un llarg, un llarg temps de foscor, el temps de la dictadura, en aquella època no es podia dir res, ens prohibien parlar i escriure la nostra llengua, les cançons, les músiques, tot ho teníem prohibit, les tradicions fins i tot algunes, però es va aixecar una gent, que podríem dir-n'hi uns canteautors, com per exemple, Joan Manuel Serrat, ell, el no voler cantar l'aladar en castellà, li va acostar a l'exili, durant molts anys, després teníem per exemple un valencià, el rei Mont, ell deia no, diguem no, nosaltres no som d'aquest món, també, un altre canteautor, el Lluís Llach, ell deia amb l'estaca, que teníem que estirar tots ben fort, que l'estaca estava ben podrida, i si estiràvem ben fort, doncs la trencaríem, bé, doncs, ell era el mateix que deia, sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, perquè no ens deixaven dir el que volíem, també els poetes protestaven a la seva manera, i aquí Miquel Martí Pol, va fer una poesia de protesta, se'n diu, les quatre banderes, tenia quatre banderes, tres, les vaig perdre en combat, la bandera que fa quatre, l'he guardada en un calaix, i no l'entreuré, fins que bufi ben fort el vent de llevant, i s'emporti aquest mal aire que ens toca de respirar, tenia quatre banderes, tres, les vaig perdre en combat, tenia un jardí en tres arbres, un mal vent me'ls esfullà, amb el jardí ple de fulles, no fa de bon caminar, però el vent encara bufa, i jo no em canso d'esperar, per cada fulla caiguda, a l'arbre li neix un tant, un tall, tant, es hi ha per mal, tenir un jardí en tres arbres, un mal vent me'ls esfullà, de dos amors que en tenia, l'un en terra, l'altre en mar, els en terra l'empresonen, l'altre viu exiliat, jo no ploro pel de terra, ni em lamento pel de mar, plor i laments, de què serveixen, gent que lluiti és el que cal, de dos amors que en tenia, l'un en terra, l'altre en mar, tinc una llengua més viva, de les més vives que hi ha, si quan parlo s'espervenen, jo que si em poso a cantar, canto i canto i cantaria, si pogués més fort i clar, quan les cançons siguin pedres, vingajones i el cubà, tinc una llengua més viva, de les més vives que hi ha, amors, arbres i banderes, són mots de ben recordar, si n'heu après la cantarella, si n'heu après la cantarella, ja mai més l'oblidareu, per si cas no l'heu après, no es canseu de recordar, que si els mots són com la pluja, la terra, són tots plegats, amors, arbres i banderes, són mots de bon recordar. No. Bueno, a veure, a veure a qui li toca ara, me parece que li va a tocar. No, ara en Castellà tu, l'has de castellar o en català? Català. Català vas a fer, entonces? A yo mismo. No, si a Antonio que és voluntari, venga. Venga. Con todos ustedes, este sí que és el Pueblo, Antonio para aquí. Bueno, yo además sé que me gusta salir detrás del francés porque es un fiera, es el mejor que hay, el mejor, el mejor para mí. Y además de discurso, yo también haré el mío. Yo ahora hemos estado discutiendo aquí con una, que es mi prima, se llama Fina, y hemos estado, porque ha ocurrido una cosa, ¿no? Todo era azul, y resulta que en un pueblo pequeñito, se ha puesto rojo. Y es que claro, ¿quién le pone el cascaber al gato? Ese gato, ese gato que no hay quien le ponga la caraña. Yo voy a hacer una cosa muy pequeñita, de uno que se llama Luís Hernuda, se lo voy a dedicar a ella. Se llama El Andaluz. Y es muy poquita cosa. Sombra hecha de luz, que temblando repele, es fuego con nieve el Andaluz, enigma al trasluz, pues va entre gente solo, es amor con odio el Andaluz. Oh, hermano mío, tu Dios que te crea, será quien comprenda al Andaluz. Bueno, como decía Alex, si corto dos veces, bueno, ¿no? Que Luís Hernuda, cualquier cosa que escribiera, fue una maravilla, ¿no? Bueno, ahora entonces vamos a seguir con nuestra queridísima, Felisa Rivas. El meu poble, de patria és gran, té senyera, quin és el teu estandard. D'on ets, ton poble quinera, si em volvessis contestar. Es calci'n deixa serra, i veuràs on jo he nascut. Jo vaig néixer en una terra, que t'he guanyat, s'ho nascut. Vaig néixer en una raça, de llúries i fiballers, trossejada a la collassa, regant amb sang els carrers, i en deixades avançades, un per un, i pam a pam, aixecaven bancades, amb la seva pròpia camp. Jo soc fill d'allà una esquerda, verdaguer i maragall. Soc d'un poble que no espera, que té per leva el treball. Bressol d'una gent que és destra, cercant el millorament. Cada prenent fent de mestre, cada mestre d'aprener. Soc d'una terra galana, d'artistes, d'assegadors, on es balla la sergada, que és la lança dels amors. Il·lumina aquesta terra, de poetes i titans, des del vell cinc d'una serra, la verge dels catalans. Soc d'una pata guerrera, que sap créixer, sap lluitar. Soc d'una terra sincera que parlem en català. Com a veis vist, tenir a Feliza en el grup és tot un lujo. També per a qui som de Gaillus, que és José Mellado, té experiència en teatres, en moltes coses, però això de la poesia, segons ell, segons ell, empeza. Però jo crec que té moltes recorris. Adéllate, José. Bona tarda a tothom. Tinc que dir que si avui surto aquí, és gràcies al Josep, perquè m'ha deixat les ulleres. Com que som gran, perdem la memòria, i... Ara de la memòria, què surto jo aquí? Ah, sí, ah, sí. Desperdotes les ulleres, jo no. Perdoneu, però jo no tinc la memòria que tenen els meus companys, els quals m'enamoren i he de recórrer a Llecí. Però bueno, l'important és el soní del que surt. Abans s'ha dit el Ramon que està molt bé tot el que es fa aquí, encara que sigui un grup petit, que és una cosa petita, però jo li dic que no és una cosa simple, no? Perquè les coses grans, grans, surten d'apoyar les coses petites. Per tant, és important el que fem aquí i és important que l'administració ens ajudi i ens deixi el local. Jo ara recitaré un vers de Calderón de la Barca que és de la vida sueño, és un monòleg que té el segismundo, és el prínci que està a la presó i fa monòlegs i meditacions i tot això. I n'hi ha un moment que està molt neuliós i diu això. En veritat, reprimem aquesta fiera condició, aquesta furia, aquesta ambició, per si alguna vegada soñamos. I així harem, perquè estem en un món tan singular que el vivir només és soñar i la experiència ensenia que el home que vive sueña lo que és hasta despertar. Sueña el rey que rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas lo convierte en la muerte. Desdicha fuerte que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar en pieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son. Como no podría ser menos nuestro amigo José le ha salido a la vena teatral porque es un hombre que tiene ciertas raíces dentro del mundillo del teatro y bueno ahora si no me equivoco como todo esto está un poco improvisado vamos a explicar cariñosamente también una de las últimas incorporaciones pero que no ha dejado todo pasmado porque lo hace tan bien que se nos cae casi lavado con todos ustedes la Núria la Núria perdón ma filla la Núria i la Núria corrent i saltant va trista per tot no diu mai un mot que et passa filleta res ella va dient i flors va veient i no se les posa pren un llesamí coll un tarongí arrenca una rosa no diu quan ho veu tot és de l'hereu ja no sóc bobilla la noia d'en Pi ja no era bobilla ja s'anava per tot arreu plorant la mare quin plor mare no ploreu ja teniu l'hereu per a consolar-vos al mas de Campí hi ha tant de tangir que tothom van dansa la noia se'ls mor la mare quin plor ja no hi ha esperança mare no ploreu ja teniu l'hereu per a consolar-vos ai no filla no jo moro si no puc els dos besar-vos quan està en perill tot el goig d'un fill ens mata la filla viu tu un mon tresor i tu del meu cor seràs la bobilla vaig mare sentir que ja em vaig morir vestiu-me blanqueta i rareu-la després us dongui diners per fer la caixeta preneu-les en nins curiu-te'l'un gins feu-me encarlar-la si no el vol l'hereu no me la poseu ell ell mare comanda filla del meu cor la noia ja mort la mare la plora un crit del cor treu la mort a l'hereu la mort a l'hereu i el veu a la vora i donau-li al pit diu el ment petit el plor per ma filla a mi me gusta el teatro el teatro el teatro a mi si que me gusta el teatro pero digo mas que nada alguna concreta Miguel el verde que te quiero ver me han metido un berenjado pero lo voy a intentar porque es muy larga pero lo voy a intentar esto se llama realmente se llama romance sonámbulo verde que te quiero ver verde viento verde rama el barco sobre la mar y el caballo en la montaña con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda verde carne pelo verde con ojos de fría plata verde que te quiero ver bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirar verde que te quiero verde grandes estrellas te escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del año reguera frota su viento con la lija de sus ramas y el viento gato gargúne y riza sus pitas años pero quien vendrá y por donde ella sigue en su aranda verde carne pero verde soñando en la mar amarga compadre quiero cambiar mi caballo por su casa mi montura por su espejo mi cuchillo por su manta compadre vengo sangrando desde los puertos de cabra si yo pudiera mocito ese trato se cerraba pero yo ya no soy yo ni mi casa es ya mi casa dejadme subir al menos hasta las altas barandas dejadme subir dejadme hasta las verdes barandas barandales de la luna por donde rezumba ya suben los dos compadres hacia las altas barandas dejando un rastro de sangre dejando un rastro de lágrimas temblaban en los tejados farolillos de hojalata mil panderos de cristal herían la madrugada verde que te quiero verde verde viento verde rama los dos compadres subían y el largo viento bajaba dejando en la boca un raro gusto de hiel de menta y de albahaca compadre ¿dónde está? dime ¿dónde está tu niña amarga? ¿cuántas veces te esperó? ¿cuántas veces te esperaba? cara fresca negro pelo en esta verde baranda sobre el rostro del aljide se mecía la gitana verde carne pelo verde con ojos de fría plata un carámbano de luna la sostiene sobre el agua la noche se puso íntima como una pequeña plaza guardia civiles borrachos en las puertas golpeadas verde que te quiero verde verde viento verde rama el barco sobre la mar y el caballo en la montaña el luto me dicen que me quite el luto me dicen que no llore tanto me dicen que el camino es duro pero tengo que seguir andando nadie sabe de mi luto nadie sabe de mi llanto y ese camino tan duro que andando voy desandando no sé si alguien me entiende yo me imagino que sí que todo el mundo comprende lo que nos toca vivir pero yo que lo he querido tanto lo he querido y lo quiero que me dejen con mi luto y con mi llanto que tengo que vivir mi duelo a solas en mi almohada oigo su respiración cierro los ojos y el alba llega impregnada de amor y así se pasan los días pensando en él hora tras hora él se llevó mi alegría y la pena me devora ¿por qué me diste Dios mío tanta y tanta felicidad y luego dejaste un vacío imposible de llenar? te pedí tanto Señor que lo dejaras conmigo pero nada te importó te lo llevaste contigo solo te pido Dios mío que lo tengas en tu gloria y el amor que hemos vivido esté siempre en tu memoria lo he querido quiero tanto que es difícil explicar y mi luto y mi llanto son míos de nadie más bueno ahora me toca en catalán pero la diré en castellán es una que estudié que me va agradar molt y ahora intentaré de verla pero es muy difícil y seguro que quedaré en blanco pero bueno aquí va es titula Poema de la culpa yo la amé y era de otro que también la quería perdónala Señor porque la culpa es mía después de haber besado sus cabellos de trigo nada importa la culpa pues no importa el castigo fue un pecado quererla Señor y sin embargo mis labios están dulces por ese amor amargo ella fue como un agua callada que corría si es culpa tener sed toda la culpa es mía perdónala Señor tú que le distes a ella su frescura de lluvia y su esplendor de estrella su alma era transparente como un vaso vacío yo lo llené de amor todo el pecado es mío pero como no amarla si tú quisiste que fuera turbadora y fragante como la primavera como no haberla amado si era como el rocío sobre la hierba seca y ávida del estío traté de rechazar la Señor inútilmente como un surco que intenta rechazar la cimiente era de otro era de otro que no la merecía y por eso en sus brazos seguía siendo mía era de otro Señor pero hay cosas sin dueño las rosas los ríos el amor y el ensueño ella me dio como se da una rosa como quien lo da todo dando tan poca cosa una embriaguez extraña nos venció poco a poco ella no fue culpable Señor ni yo tampoco la culpa es toda tuya porque la hiciste es bella y me diste los ojos para mirarla a ella toda la culpa es tuya porque toda la culpa es tuya porque me hiciste es cobarde para matar un sueño porque llegaba tarde si nuestra culpa es tuya si es una culpa mala y si es culpable un río cuando corre hacia la mar es tan bella y es tan suave y tan clara que sería un pecado mayor si no la amara y por eso perdóname Señor porque es tan bella que tú que hiciste el agua y la flor y la estrella tú que oyes el lamento de este dolor tú que oyes el lamento de este dolor ah sí tú que oyes el lamento de este dolor sin nombre tú también la amaría si pudieras ser hombre un poema precioso que José María la primera vez que lo hice en público pero está muy bien y ahora a continuación vamos a volver a recibir a Epi Ramírez que hará lo que ella le dé la gana que pasa que realmente hace mucho tiempo que no lo hacemos pero supongo que como lo tenemos tan trillado supongo que saldrá esto es el romance de la pena negra llega hacia Lorca y uno de esas dos voces bueno hay una pequeña narración en medio y vamos a intentar hacerlo las piquetas de los gallos caban buscando la aurora cuando por el monte azul de un alto oscuro baja Soledad un sol cobre amarillo su carne huele a caballo y a sombra chunque ahumado sus pechos gimen canciones redondas Soledad ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? pregunte ¿por quién pregunte? dime ¿y a ti qué se le importa? vengo a buscar lo que busco mi alegría y mi persona Soledad de mis pesares caballo que se desboca al fin encuentra la mar y se lo tragan las olas no me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna bajo el rumor de las hojas Soledad ¿qué pena tiene? ¿qué pena tan lastimosa? lloras jugo de limón agrio de espera y de boca qué pena tan grande corro mi casa como una loca mis dos trenzas por el suelo de la cocina a la alcoba qué pena me estoy quedando de azabache carne y ropa ay mis camisas de hilo ay mis muslos de amapola Soledad lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz Soledad montoya y por abajo canta el río volante de cielo y hojas con flores de calabaza la nueva luz se corona oh pena de los gitanos pena limpia y siempre sola o pena de cauda oculto y madrugada remota pues a teneret que abans has posat mig no et almost here que posa el micro a la sala bé vull que et sentin bé bé ara si us convido que tanqueu els ulls i que fem un salt amb el temps 300 anys enrere Estamos a la Barcelona de 1714, en setembre. Con una mica de imaginación, podré ver correr la sangre. Podré sentir el olor de la pólvora y podré sentir el soroll de los canones. El fusar de las moreres. El fusar de las moreres no se enterra a ningún traidor. Fins per d'ell, nostres banderes, serà l'urna de l'honor. Així, mestre Jordi, un dia, cavant, deia el fusar. Mentre Barcelona sentia que l'anaven a esfondrar, la batia en bronza i ferro dels canons de Felip Quint. Ell los mata i jo els enterro. L'ufusé, deia el fundí. Quin vellet, l'ufusé Jordi, jo l'havia conegut. No hi ha pas qui se'n recordi que no el plori condolgut. S'havia passat la vida mirant-la mor fit a fi. Era un ànima entendrida. No l'havia això endurit. Era bell. Més ningú veia, veient-lo el fusar cavant. Aquell pit que tot és teia. Quan és sec, no aguanta tant. Som d'ola el feia commoure i l'alier el veia patint. Era un cor dur com un roure que sentia com un nin. Sempre el fusar anava a acabar amb un net seu. Si ell, el seu medall, portava, jo el nin deia. Porto el meu. I acabant dos alhora i fent foses del fusar, se'l sentia. I acabant dos alhora i fent foses del fusar, se'l sentia murmurar. El fusar de les moreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perdent nostres banderes, serà l'urna de l'honor. I a fa jones que si tiada la ciutat pels de Barbic, amb l'ànima trasbalsada, lo ben que va amb fatig. Els fusars de Barcelona s'omplien de gom a gom pel tros d'or d'una corona, si se'n gastava de plom. Mestre Jordi, que això veia, que van dèiem el seu net. O l'inclín que tant se'n reia, ves aquí que n'haurà tre. Rius de sang i un munt de ruïnes per pujar al trono real. Ni a Sant Dord i pedres fines va el reu setre, que tant val. I així dient, l'ovell plorava i ofegava amb el seu cor una pena que el matava i procejava el cor. Tenia un fill que n'era pare d'aquell nin que li era net. Li enrogia la cara la vergonya d'un secret. Aquell fill, tac afrontosa, no tenint la pàtria en res, va abandonar fill i esposa i es va vendre el francès. Compteu doncs si del vell Jordi no fora amargant-lo plós. I el basqui se'n recordi que no el planien pel do cor. Ell, tan lleal a Catalunya i el seu fill tan criminal. Qui s'hi té, bon cor allunya, aquest pensament mortal? Per això el pobre vell plorava com si cabés l'oclòt seu. I tot que abans murmurava, si sigués, no ho voldrà Déu. Fosada les poreres no s'hi enterra cap traïdor. Fins perden les nostres banderes. Serà l'urna de l'honor. Acaba el pobre vell de la terra amb l'ajuda del seu nen. Ja fa vuit, tres horts que enterra, tants de morts han indut la guerra, que són pocs els clots que ha fet. De trent d'alba a la vesprada, de la nit al dematí, els morts li van com riuada. I ell obre pas amb l'aixada aquest riu que no té fi. Ben tenim, fill meu, de feina. Oh, mon avi, de què xerrar-hi? Mentre no torni la veina, l'arma del soldat, no es treina, no espereu que pari mai. Més, el Fosada, li respon l'avi, no hi hem d'enterrar ningú que la pàtria faci agravi, que cap traïdor s'agamali. Si jo moro, pensa-hi tu. Conec bé de quina banda són els morts que van venint. El Fosada, esperat anda. No en vull cap dels qui comanda l'obutxida, Felip Quini. Ja hi ha un clot fet per a queixos fora al marge del Fosar. Traïdors amb traïdors mateixos. Així els vils tindran els queixos per plantar i replantar. I així dient, Donet i l'avi, anaven clots enfotint i obrint just l'allavi, com si el dino fos agravi, seguien baix repetint. El Fosada, les maderes, no s'hi enterra cap traïdor, fins per taïdors de les banderes serà l'urna de l'honor. Ai, pobreta Barcelona. Felip Quini l'assalt et dona i t'ofega en sa corona, apressant d'un fi mortal. Més tots els fills per això no fluixen i combaten sempre forts. I amb els murs que caient cruixen, entre rius de sang que el ruixen, s'alcen altres murs de morts. I a Rangleres, a Rangleres es van portar a enterrar el Fosada, de les moreres, entre fum i polsegueres i un retró que fa esglaiar. Parrejat-se en un munt cauen, l'ús d'un i d'altre cantor. I encara, quan morts estirats ja jauen, sembla que en comatres prauen, l'ullé al, amb l'utraïdor. De sobte, l'avi es fa enrere, al mirar un mort candut. I el nin, en veure qui era, tant és el que s'esperbera, que de l'esglai resta but. Contemplant-se'l, net i ali, s'estan al mig del Fosada, sense obrir per res l'oblgar-li. A tots dos ho sembla gravi, lo bot que han de pronunciar. Mentrestant, allà enlluny, encara la canonada fent núvols de fum retrum, i el vell veu l'eina mullada de sang de son fill el pui. Oh, per fi esclata, amb foc que llença pels ulls l'ira del cor seu. Mira'l, Déu, n'ha pres venjança, du el vestit de l'ús de França, i és el teu pare, fill teu. I el vell que el magall empunya, diu tot d'una al nin que plora. Lo seu crim, dels ponts la llunya, fóu traïdor a Catalunya, a on l'enterrem. A fora, al posar de les moreres, o si en terra han teïdor, i per dents dos banderes, serà l'urta de l'honor. Iba' dixiando que vou' seguir con el mismo tema, porque, és que, claro, despues de todo azul, rojo, i molt boniton també, el azul és molt boniton, les filles són unes azules, i la chaqueta de tu hermana és casi roja. Nosotros, jo és que, jo soc andaluz, i ja està. I doncs, sempre ens han dit els andalus, que no se ens coneixen, encara que som de la península, que no se ens coneixen, perquè sempre ens han dit, que sempre llevan la guitarra, i toquen la pandèneta i fan palma. I és veritat, això és veritat. Però altres pobos, altres pobos, llevan un fucil al hombro. I jo me pregunto, què és millor, llevar una guitarra o un fucil? Una guitarra. Pues por eso. Yo voy a hacer la guitarra. Permítes un moment. Sí, pero sí. La guitarra, porque yo traigo una cosa, esto que has dicho está muy bien, pero yo sé de un cantautor de la época de esa de antes que hemos hablado, que dijo lo siguiente, digo, cambio guitarra per fusell, estic fardo protestar cantant. Bueno, pero eso es cada uno lo suyo. Yo prefiero protestar cantando y diciendo poesía. Porque el fucil es muy antiguo. Bueno, es igual. Se llama la guitarra. Es una cosa también muy corta, que es de una señora que tuvo siete hijos, es de Sevilla, tuvo siete hijos y aprendió a leer cuando tenía cincuenta y tantos años. Y además después se hizo profesora. y es poeta, tiene varios libros y se llama la guitarra. Llevamos nuestras guitarras al hombro como una cruz y sus cuerdas son las rejas por donde escapan las quejas del corazón andaluz. Es justo que llegue el día ese, que os entréis todos, que no es juerga ni es orgía el cante de Andalucía. Es un puro desahogo. Sant Jordi. Sant Jordi n'és el patró de la Catalunya nostra que es vol que ni amb il·lusió un obsequi per resposta, la rosa per la senyora, un bon llibre pel barí. Ella flairà en la tutora i ell per llegir-lo en el llibre. Quina li són més bonica. Tots dos gaudeixen plegats. Ella amb la rosa petita i ella amb el llibre a les mans. Són festes molt entranyables que ningú pot oblidar. Ella és de les més respectables que entremig de l'any hi ha. Com que sempre es primavera, com que dintre flors i colors i com que la sang s'altera també engolteixen els cors. Demostrar que la poesia és immensa, és com la vida. No tots els poemes són històries d'amor, de desamor, de patriotisme i tot això. També n'hi ha poetes que escriuen en sentit de l'humor. Per tant, faré una poesia humorística. Així la va escriure el seu autor. És una leyenda medieval. magistral. Y el magistral, la combinación de palabras continuas que hace el poeta, que era José Pérez Duñiga. Empieza así. A cuatro lenguas de vinto y a treinta de marmolejo existe un castillo viejo que le ficó chintas vinto. perteneció a un gran señor algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto y su esposa Leonor y Conegunda su hermana y su madre Berengüeda y una tía de su abuela tendía por Mariana y su cuñado Viterio y Geopatra su tía y su nieta Rosalía y su hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno, noche fría, noche helada, noche llena de amargura, noche infausta, noche atrada, noche triste, noche oscura. En un gótico salón dormitaba Sisebuto y en un leblé seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero el viento afuera silbaba y a lo lejos escuchaba el fragor del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella rando como una centella llega al castillo un doncel empapado trae la ropa por efectos de las aguas como no lleva paraguas viene el pobre hecho una sopa. Salta el foso, salta el muro, la portenta está cerrada. Me ha dado, mijo, mi amada, exclama. Vaya un apuro. De pronto, algo que resbala siente sobre la cabeza, levanta el brazo y tropieza con la puerta de la escala. Sube, que sube, trepa, que trepa y en brazos cae del querubé la hija del conde, la pepa. El lugoso camerín introduce a su adorado y al notar que está mojado lo seca bien con serrín. Lisergo, mi bien, mi anhelo, único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz del cielo. ¿Qué sientes, encanto mío? ¿No sientes nada a mi lado? Y él responde, siento frío, siento frío, estoy helado. ¿Frío has dicho? Esto me inquieta. ¿Frío has dicho? Eso me espanta. No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Y ahora, hablemos del cariño que nuestras almas disloca. Yo te amo como una loca, yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en locura, la mía es un arrebato. Si no me quieres, me mato, si no olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? Por Dios bendito, no repitas esa frase en jamás de los jamases, pues estaría bonito. Hija, soy de sexibuto desde mi más tierna infancia, y aunque mi padre es muy bruto, y aunque es mucha su arrogancia, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos, vámonos al Congo a cultar nuestros amores. bien dicho, bien asalado, y si algún día nos cogen, aunque de allí nos arrojen, que nos quiten lo bailado. En esto se abre una puerta, y con temible huracán entra un hombre, un can, luego nadie, luego nada. Hija infame, ruge el conde, ¿qué has hecho? ¿Qué haces con este señor? ¿De dónde has dejado mi honor? ¿Dónde, dónde, dónde? Y tú, cobarde villano, antipático, repara como señalo tu cara con los dedos de mi mano. Y el conde saca un puñal, e introduce el frío acero entre la espina dorsal y el cráneo del caballero. El joven naturalmente la diña como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó loco el conde de resultas del espanto y el perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco. Aquí acaba la leyenda verídica, interesante, romántica, fulminante, entremecedora, horrenda, de aquel castillo tan viejo que edificó chindas vinto a cinco lenguas de pinto y a treinta de mormalejo. Bueno, esto se está acabando, nos queda muy poquito, pero queremos hacer una invitación puesto que tenemos la suerte, como comentabas, de tener entre nosotros a Feliz Arribas, pero además Feliz Arribas puede decir que es partida doble porque tenemos una basoneta que yo la he visto que sigue casi todas las cosillas, las sabe todas de memoria, así, que le vamos a invitar por primera vez, ya lo sé, ya lo sé, le vamos a invitar a la hermana, ¿cómo te dios, Magus? Montserrat. Montserrat nos dirá seguramente un poema, ¿qué sí? Sí, nos escuta que tengo un poema. Pues que te va. A la que Sant Jordi empunya bandera de color blanc hi ha l'escut de Catalunya amb quatre barres de sang. Aquestes barres de la historia n'estan escrit en lletres d'or per saber-la de memòria i grabar-la en nuestro corazón. El rei Carles, rei de França i senyor dels catalans entraven fulls de venjança amb ses terres els normans per sostenir la corona demanava el rei suport al comte de Barcelona el valentió però pelós al comte el sabà la nova empunyarà i l'escú i s'endú tot Catalunya cap a França resum. Més quan a França arribaren amb la flor dels catalans Ricard la recolava atompellat pels germans i llençant-s'hi de seguida el rei jo francès i l'orrents va d'aturar l'envestida pels germans forts i pedrins. Més quan Bençut recolava l'enemic rostor d'all un llenç un pit se li clava i el fa caure de cabell dintre una tenda de França ferit el comte d'entrat posar-li el capçal la llança i l'escú al seu costat i a l'entrada l'ell de Nova de que els normans han perdut veu el rei el comte Jofre mirant trist el seu escú si a vos s'obriu la victòria per què el rei trist us mostreu no teniu honors i glòria comte Jofre demanem des d'avui a vostra terra sereu comte independents sabeu m'acompanya en guerra i en pau l'amic més prudent brons mercès el rei de França li d'esponja frau pelós no em reten el cop de llança que de sang neto en un cop el que en rec i cor no diga és veure llismos nascut sense cap la soca diga els honors que hem nascut llavors el rei de seguida s'acosta al llit del valent xoca els dits amb sa ferida i així li diu dolça dint amb sang del cor de la guerra heu guanyat vostra besó quan arribeu amb vostra terra grudeu amb vostra penú i passant quatre bitanes el grau jo per l'escut blan li deixava senyalades les quatre rars de Sant Joan molt bé bravo ja tenim aquí la companyera Núria que como habéis visto antes no ha hecho a mi me ha hecho casi llorar me ha faltado casi seguro que ahora me acaba de llorar con todo usted es la Núria la historia de una espiga en un aureo trigal cuyas meses el sol iba durando en sus fuegos una espiga arrogante crecía muy cargada de hechizos y ensueños y era esbelta gallarda y muy alta y tan buena que todo su afán lo cifraba en crecer y adentrarse de este modo en las glorias del cielo y el señor que sus sueños veía la miraba benigno y risueño y sus firmes promesas le daba de llevar por fin a su seno y la espiga soñaba y crecía y esperando saciar sus anelos se pasaba las horas jugando con el dulce columpio del viento pues señor una tarde de estío presentose en el campo un labriego y con hoz despiadada y sañuda fue cegando el precioso elemento y alarmada a mí no le decía la inocente espirita del cuento a mí no a mí no porque estoy destinada para alzarme en mi tallo hasta el cielo pero el hombre tal vez distraído derribó la de un golpe certero destruyendo con él su ventura y el hermoso ideal de sus sueños oh mi Dios clamó entonces la espiga mira mira mi Dios lo que han hecho ya no puedo volar a tus brazos sálvame sálvame que me muero y el señor cual si nada escuchase respondió la consola en silencio y el labriego tomando la espiga bajo el trillo la puso al momento y el caballo arrancose con brillos y los granos de trigo crujeron y cual sarta de perlas deshechas por las eras rodaron del suelo y la espiga seguía clamando y al señor duplicaba sus ruegos en la cárcel oscura de un saco al molino llevaron los ruegos y los granos dorados y hermosos en finísimo polvo volvieron y la espiga seguía clamando y al señor duplicaba sus ruegos y allá viva seguían callando y aquí abajo seguían muriendo y por qué hubo el Jesús callaría y por qué la negaba consuelo y por qué siendo pura inocente la dejaba en tan duro tormento pero ¿ves qué pasó? con la harina una hostia bellísima hicieron y era tenuez cual brisa de mayo y era blanca cual luna de enero su belleza brilló sobre el ara y las nubes al verla se abrieron y Dios mismo y su gloria bajaron y en la hostia feliz se fundieron y en su grime coloquio de amores a la espiga le dijo el cordero yo anhelaba tenerte en mis brazos y estos brazos brindarte por lecho pero escúchame bien a mis brazos solo puede negarse sufriendo a ver yo me iba a despedir de todos ustedes y de hecho lo hago primero agradeciéndole su asistencia y bueno aquí estamos en familia es una colaboración entre los amigos de la oposición de Cayús y todo el conjunto del pueblo de Cayús pero resulta que tenemos aquí a un fenómeno que es francés que en todas las cosas es un tanto chuma y el hombre quiere hacer unas pincelas así que el francés divina él él cerrará el programa cuando haya acabado cada uno a su igual cada uno a su olivo y al menos el Barça se't diu la font de Cayús no es del Martí Polo del Martí d'això d'aquí eh del Martí d'aquí aquesta és d'un altre senyor que no diré el nom perquè com que jo he fet uns petits arranjaments allà va a Cayús fan una font però la fan tan lentament que mentre fan el tros que fan el tros que han fet ja es va desfet i mai sabreu si la fan o pel contrari la desfan el pressupost però si font i esclar la gent de Cayús pensa que amb l'excusa de la font l'Ajuntament se'ls va rifant i més d'un s'està refent i més de quatre revifant i fins als pobles dels costats Súria Sant Padó i també Sant Joan en rialles esclafint van dient i apostrofant que si segueixen fent com ara fan de l'aigua aquella no em veuran ni el que ja és vell ni el que és infant perquè quan bronlli per la font tot Cayús serà difunt Agustí Bernaus però l'Agustí Bernaus no el diu la font de Cayús i també això això és una fullita pròpia Hacemos conjuntamente cuatro compañeros del grupo però no el tenim apenas ensaiat ni preparat no? lo mataron en Granada una tarde de verano el viņo lo traían temblando de calentura ventana de un Granada de un Granada amigos cuando me muera quiero una muerte quiero una muerte de manera preferente quiero morir de repente y si me pongo coñazo sacudirme un buen trancazo y aliviarme la salida de esta puñetera vida no quiero no quiero que venga no quiero que venga cura ni entierro ni sepultura las esquelas no me gustan y los pésames me asustan a los pocos que me quieren les pido que me encineren y que avienten mi ceniza y que no me digan misa gastaros en comilona lo que valga en las coronas celebrad el relatorio organizando un jolgorio calla vino y bailoteo al menos yo así lo veo que nadie me llore ni se ponga luto por mí y lo que tenga cuando muera se lo dejo a mi compañera y si muero sin compañera que mere de Andalucía otro sí también os ruego que destinéis al fuego los papeles de mi archivo para el fuego los escribo y llegado este momento rubrico mi testamento rogándole a quien proceda que al morirse me conceda la medalla del olvido al mismo tiempo que os pido que borréis de la lista a este hombre idealista que a su modo fue feliz aunque tuvo aunque tuvo algún desliz mejor dicho sin sabores por causa de sus amores el cante el baile la poesía la libertad la alegría que a lo peor hizo daño y causó algún desengaño pero que no se arrepiente porque siempre fue inocente pagando sin excepción con su propio corazón los perjuicios que hubiera de ocasionales a cualquiera que se cumpla lo que os digo y si no y si no me importa un hijo y exclamaré moribundo que le den por culo al mundo una y ya está es de Quintero y León dice perdona usted caballero ¿quiere darme candela? mil gracias el farolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido no es sitio muy de mi gusto tan solo tan escondido como para llevarse un susto claro que para dos valientes que salgan de desafío este es un sitio imponente y para los enamorados cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo y él va diciendo mentiras y ella se las va creyendo que casualidad señores a usted lo conozco yo usted no se llama Flores y vive en amor de Dios donde le he visto yo a usted tal vez en la barbería o en la puerta de Jerez o en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche carmesí y escrito a mi rosarito de su nene Pedro Luis es una condición rara que tienen los de mi quinta que contemplando una cara ya nunca se nos despista si Sevilla es un pañuelo ya ve usted que gracias yo al pronto dije un mochuelo y resulta que es el nene con su buen cigarro puro su tirilla armidonada y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad y es que por esta calleja se acorta pa puerta Osorio pero allí no está la reja de esa muchacha Rosario allí hay unos ojos verdes de bicho de mal abuelo que el que los mira se pierde no vaya usted compañero esa marihuana Sánchez que le espera en el saguán tiene ya más reganches y sabe más que brijal por eso yo no le quito que vaya usted donde quiera no puede ser que Rosarito cuando se entere se muera pero claro usted es un nene gracioso y enamorado con buen tipo y muchos bienes y novias por todos lados Rosario una menudencia bonitilla y sin parné pero tiene más decencia que toda la casta de usted y da la causalidad que desde que ella ha nacido cuando tiene que firmar firma con mi apellido del color de la ceniza se le pone a usted el semblante y es que el corazón le avisa de lo que tiene usted delante si señor un banderillero que estaba ya en Venezuela y hoy ella el duende primero de esta oscura callejuela y se tropieza a un tal flore tan ciego y tan temerario que le está mintiendo amores a una muchacha Rosario y el duende con voz muy baja se acerca y le dice a Artá encárgate la mortaja si vuelvo a verla llorar ¿por qué te callas? ¿qué piensas? ¿creí que eras más valiente? ¿o es que ya te da vergüenza burlarte de un adyocente? a Dios del cielo le pío que te ponga en razón porque tengo decidido buscarme la perdición porque ese nargo ese libio que a ti tanto te divierte la quiero yo con delirio con fatiguitas de muerte porque es la misma pintura de una santa que murió dejándome esa criatura pa' que la criara yo y he sembrado el mundo entero de pares de banderilla para ponerle en enero los reyes a mi chiquilla pa' que ahora venga un tunante le jure le jure y ella lo crea y sin que se acabe el cante buenas noches y ahí te queda al que quiera intentar eso con la flor de mi entraña le pongo el pie en el pescuezo lo mismo que a una limaña si se casa hasta algún día y el cielo le da un chaval dirá que razón tenía el que me quiso matar que a eso nada me he venido a que andarse con pamplina en justicia yo debío clavarla a usted en esa esquina pero en fin de usted depende lo conozco y usted a mí y a aquel que a mi niña ofende que se ponga bien a morir se va usted pa puerta Osorio no se meta usted en Benere Dios yo me voy con mi rosario mi rosario rosario con Dios mi nene no se meta 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 Gracias.